Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes sabrán, Mariano y yo hemos decidido hacer un dúo a una sabiendas de lo difícil que es hacer un dúo. Claro, sobre todo, además porque nosotros somos españoles, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues si fuésemos cubanos sería mucho más fácil. Sí. Hombre, un dúo cubano es lo que queda de la Orquesta Sinfónica de La Habana después de una gira por Europa. No te tienes que complicar la vida. No, bueno, sí, pero mira, hacer un dúo es difícil en Cuba, en España y en Filipinas. Porque hace falta mucha química, claro. Y física y religión y de todo. Y literatura y de todo. Hay parejas imposibles. Yo no me imagino, por ejemplo, yo que sé, a Sergio Dalma haciendo un dúo con King Africa. ¿Y por qué no? Hombre, porque no sonaría bien. ¿Tú sabes algo de Sergio Dalma? Sí, la de Bailar Pegados. Ya voy a hacer yo de King Africa, ya verás. Bailar pegados es bailar. ¡Bailar, bailar, bailar! Igual que bailar. ¡El mar, el mar, el mar! ¡Horroroso, queda horroroso! ¿No? Claro, no, hombre. Si es que dependiendo de quién las cante, el significado de las canciones cambia radicalmente. Hombre, claro, eso ya lo sé yo. Claro, hombre. Mira, no es lo mismo que Julio Iglesias le cantara a Isabel Preissler aquello de... Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. A que eso mismo se lo cante Mario Conde a los accionistas de Van Esto. Cambia, la cosa cambia radicalmente. Claro, no es lo mismo que un niño el día de su cumpleaños cante... Un globo, dos globos, tres globos... A que eso mismo lo cante la señora de la limpieza de un puticlub de carretera limpiando la habitación. Un globo, dos globos... No tiene nada que ver la canción. Cambia, cambia, desde luego la cosa cambia. Pero incluso la forma de cantar, porque no es lo mismo cantar así... No tengo edad, no tengo edad para amarte... Claro, porque esas edades no estás para esas cosas, estás torpe, solo te queda ir a la iglesia y decir Dios mío, Dios mío, ya que me has quitado la potencia, quítame la afición por lo menos. Oye, mira, si lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué canciones vamos a cantar y de animales que hay muchas y son muy bonitas. Mira esta, qué bonita es. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba... ¿Eso es una canción bonita de animales? ¿No? Eso es arteriosclerosis, macho. Una paloma que por ir al norte va al sur, que se cree que el trigo es agua, esa paloma o tiene un virus en el GPS o se ha fumado un porro. Pero ¿cómo va una paloma? Vamos a cantar canciones, una paloma que por ir al norte va al sur. ¿Quieres cantar canciones de animales? Pues canta canciones que tengan un toque romántico, un toque sensible. A ver, el listo. Por ejemplo, canción bonita de animales. Esa de... El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, va siempre sabrá. Si el gato está triste y azul, llévalo al veterinario, hombre. A ese gato le pasa algo, se ha puesto enfermo, se ha traído una espina, le aprieta el collar, algo. Además, ¿cuándo has visto tú un gato azul? O si es siamés, no, pero si es hidráulico, los hay verdes y amarillos también, macho. Va, va, déjate, déjate. Una canción bonita de animales es la de la liebre, hombre. La liebre. Muy bonita, preciosa. Liebre, como el sol cuando amanece, yo soy liebre. Venga, por favor. Venga, venga, por favor, por favor. ¿Tú quieres que cantemos algo a dúo en este programa tan bonito que nos han traído como primicia algo extraordinario? Pues algo alegre, para empezar algo alegre, hay que empezar con algo alegre. Vale, nos vamos poniendo de acuerdo, ¿ves? Pues ya está. ¿En qué? Algo alegre como... Pues, por ejemplo, canciones alegres hay mil. Las canciones del Tirol, por ejemplo, las canciones son bien bonitas. Buena idea. Esas de... Arriba con el tiroli, roli, roli, abajo con el tiroli, roli. Esas son bien bonitas. Eso no es una canción del Tirol, hombre. ¿Ah, no? No. Pues lo dice la letra, arriba con el Tirol. Anda, anda, anda. Tiroli, roli. Mira, cuando una canción quiere decir algo, la letra lo dice clarísimamente. Acuérdate de esta. A van y vi, a van y ve. A van y vi quiere decirte quiero amor. A van y vi quiere decirte quiero amor. Más claro, amor. Vale. A van y vi quiere decirte quiero amor ya. ¿Y a van y ve? Porque a van y vi quiere decirte quiero amor, pero a van y ve, ¿qué quiere decir? Porque si empiezas una cosa no lo dejes a medias. Uy, eso me dice a mí mi mujer. ¿A la van y vi o a van y ve? No, que si empiezo algo que no la deje a medias. Pues a mí también me lo dice. ¿Quién mi mujer? No, no, la mía. Ah, pues no sé qué podemos hacer. Espera una cosa, vamos a hacer una cosa. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer algo romántico. Bien. Algo romántico. Por lo menos el 50% de la audiencia, las del otro sexo, seguro que las tenemos ganadas. Buena idea. Una canción con un toque de estos de mirada en la lontananza, sensibilidad, cariño. Esas canciones de... Mira, ya verás. Me voy, pero te juro que mañana volveré. No, 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 no. Va a saber. Eso es una canción de mirada en lontananza, una canción de despedida. Pues claro. Eso es un gatillazo, tío. Es un tío que está haciendo el amor. Dije, me voy. Pero como ha sido muy rápido, le dice, pero te juro que mañana volveré para quedar bien. Así te vas a ganar tú al público femenino. Venga, hombre. Hoy en día para ganarse al público femenino tienes que aguantar como un jabato hasta las 6 de la mañana. Hasta que te digan eso de... Porque estás que te vas y 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 no te has ido. Espera, espera un momento. Oye, yo estoy hablando de romanticismo y tú estás hablando de pornografía pura y dura. ¿Pornografía? Ahí le has dado una canción pornográfica. Eso es lo que nos hace falta. ¿Uno espaldarazgo para triunfar? ¿Una canción pornográfica? ¿Qué dices? ¡Que sí! Imagínate el escándalo. ¿Sí? Sí. ¿Te sabes alguna? Pues sí, una muy buena. Esa de... Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé café. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está ahí lo pornográfico? Coño, ya lo dije. ¿Te daré una cosa que yo solo sé? ¿Qué te voy a dar café? Ahí. ¿El café es pornográfico? Un momento. Dice café porque es una metáfora. Claro, no va a decir, te voy a coger que te voy a mecava ocho, ya, 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 ya. No, no, dice café, porque hay que ser sutiles. Ya, ya, claro, dice café por lo de... No va a decir, claro. Ya, ya, ya. Te cuesta, ¿eh? Joder, entonces ahora entiendo yo la canción que me gustaba a mí cuando era pequeño. Aquella que, claro, aquella que decía, y dame, 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 felicidad que solo tú me puedes dar. Claro, y decía felicidad por no decir... Claro, claro, no va a decir ahí, café. No, hombre, no, no entiendes nada, ya. ¡Ah, sí, sí! No, hombre, no entiendes nada, ya, ya.